Las amenazas al ex-chófer de David Bisbal Las amenazas al ex-chófer de David Bisbal, ¿cómo sigas hablando de Elena Tablada habrá consecuencias? Hace unos meses Carlos Filip habló sobre la polémica relación que mantuvieron el cantante y su ex. . Desde que su ex-Elena Tablada concediese una entrevista con la revista Hola. en la que arremetía durísimamente contra el cantante y la posterior respuesta de su madre en Sálvame, el artista se vio incapaz de detener la avalancha que se le viene encima. . . A esto se le sumó las declaraciones de Carlos Filip, ex-chófer del cantante, quien hablaba sobre la polémica relación que mantuvieron David Bisbal y su ex, Elena Tablada le trataba como a un perro y la describía como una persona déspota y fría, todo lo contrario al cantante y su familia, de los cuales opinó que eran las personas más bellas de la tierra. . . Durante la entrevista, el ex-empleado confesó que Tablada le llegaba a pagar 500 euros para que se encargase de que ningún paparazzi hiciese fotos a las impresionantes fiestas de tres y cuatro días que organizaba en la mansión del cantante cuando éste se iba de gira. . . . Hace unas semanas la revista Corazón anunció que Elena y David se verían las caras en los juzgados por las durísimas declaraciones de Filip contra la que fue su pareja durante años. . . Esta semana, el ex-chófer ha asegurado que está recibiendo amenazas para que no vuelva a hablar de su ex-jefa, en relación a la confesión que hizo sobre que le había sido infiel al artista o que no le quería nada más que por su dinero y su fama. . 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